Estamos presentando Zona Automotriz Antes de entrar en materia, conozcamos la particularidad de un vehículo pesado como cabezales, buses y camiones. Los vehículos pesados tienen un sistema de frenado muy diferente a los vehículos convencionales. Para comenzar un camión o cabezal requiere casi el triple de la distancia para frenar, aunque estos vengan a la misma velocidad. En las pendientes, como la cuesta y plomo, los vehículos pesados deben bajar con el motor retenido, es decir, utilizando la transmisión y al mismo tiempo, utilizando los frenos de aire para contener semejante peso. Cuando escuche este sonido, escucha el motor, es que este camión está utilizando la retención del motor para ayudar al frenado. Los conductores de vehículos pesados son considerados los pilotos más experimentados y sus indicaciones son rigurosas. En Zona Automotriz te mencionamos las más importantes. Un chofer debe mantener la velocidad adecuada. Revisar las condiciones mecánicas de su vehículo. Para un chofer, el camión es absolutamente vital conocer y respetar las leyes de tránsito. No permitir el sobrecargo de mercadería o productos. Evitar las distracciones y uso de dispositivos celulares. Y menos ingerir bebidas alcohólicas o medicamentos con efectos soñolientos. En el caso de viajes largos, hay que realizar descansos apropiados. En caso de emergencia, utilizar los dispositivos lumínicos del camión. Bajar la velocidad y estar muy alerta en zonas residenciales, escolares o poblados en el camino. Hablemos del frenado del motor. Este procedimiento es parte del entrenamiento del chofer y ayuda al frenado reduciendo los cambios en lugares como las bajadas inclinadas. El sistema de frenos hoy tiene componentes electrónicos como sensores que controlan la parte hidráulica y las piezas de contacto que friccionan las campanas al empujar el pedal. Aquí se aplican presiones controladas. Es en este momento que se vuelve crítico, pues si los componentes y sobre todo las zapatas no son certificadas, es decir, genuinas, puede ser que el vehículo pesado pierda la capacidad de frenado parcial o total. En estos casos, en las carreteras como en las del crucero, existen barreras de retención de arena en caso de emergencia.